Y el nivel de recuperación de esos países que se sobredeudaron, pues es igual que el nuestro. Puede ser que estemos mejor. Entonces, la estrategia funcionó por tu pregunta. Y mañana vamos a conocer más detalles. Presidente, con respecto a usted, ¿se puede hablar que los mexicanos podemos estar tranquilos de que hay finanzas sanas y que, bueno, a pesar de esta crisis mundial, vamos a salir adelante? Tenemos finanzas públicas, no hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental, no va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación, no se reducen. Al contrario, se amplían los montos destinados a los pobres en programas de bienestar. No se detiene ninguna de estas obras prioritarias, se cuenta ya con presupuesto y vamos aliento. Nada más que mañana, pues voy a afundarlo, porque si no ya mañana nadie va a haber. Entonces sí, es una crisis profunda. Lo importante es que vamos a salir rápidos. No va a ser una crisis prolongada. Hay, como les decía, indicios de recuperación. El equilibrio. Hubieron países que no supieron manejar, con todo respeto. El equilibrio entre la crisis de salud, cuidar al pueblo, pero al mismo tiempo no perjudicar mucho la economía. No es para presumir, pero lo supimos hacer. Entonces, eso nos está permitiendo que se vaya saliendo adelante. Entonces, no hay problema. Yo creo que lo que planteó el secretario de Hacienda es correcto. O sea, ese es el diagnóstico. ¿Y qué se va a plantear para el año próximo? Pues lo mismo que nos esté esperando de que vamos a contratar deuda para reactivar la economía. No, podríamos incluso de manera irresponsable contratar deuda y dejárselas a los que vienen, pero no son los gobiernos que vienen. Son las nuevas generaciones. Entonces, la fortaleza que tenemos en nuestro pueblo es excepcional por sus culturas. Pues México siempre sale adelante. Eso no lo tienen en cualquier país.